¿Qué tal mis amables amigos? Pues continuamos aquí nada más y nada menos en el sur de la Ciudad de México y hoy estamos con un gran cantante, un gran artista y un gran ser humano, mi gran amigo Carlos Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes mi hermano. Hola, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí en tu programa, aquí con El Viajero TV y por supuesto pues en un recinto tan importante donde es cuna de grandes autores, grandes compositores, ¿no? Así es, señoras y señores, pues un gran ser humano, lo vuelvo a repetir y a recalcar, él es nada más y nada menos Carlos Alberto y hoy nos vas a platicar un poquito de tus proyectos, de qué es lo que viene en puerta para Carlos Alberto. Fíjate que me halaga mucho que me diga ser humano, un buen ser humano, porque sí, efectivamente, eso fue lo que yo heredé de ese gran intérprete y compositor, el señor Juan Gabriel. Él me enseñó a ir por la vida, por supuesto, pues bien, llevándola súper bien y pues los proyectos que tengo próximamente, pues eso de nueva cuenta empezar mi programa Lo que se ve no se pregunta, a cuál viajero también en algún momento asistió y pues eso es lo que tengo en este momento, apenas hace poco estuve en la cueva de Rodrigo de la Cadena cantando y ya tengo ahí una fechecita ahí pendiente para el Casino Live aquí en México y por supuesto regresar de nueva cuenta a Colombia. Ah, perfecto. Imagínense regresar a Colombia, a tierras colombianas, allá con los amigos donde les gusta mucho la música mexicana, donde les gustan mucho los boleros mexicanos, les agradecemos a los colombianos. Cuéntanos, ¿qué experiencias has tenido en aquellos tiempos? Grandes experiencias, sobre todo por esa oportunidad que tuve de haber convivido con la señora Alicia Juárez. La señora en paz descanse, la señora Alicia fue la que me apoyó en la música allá en Colombia, me fue bastante bien, estuve alrededor de cuatro o cinco años por allá con ella, trabajando arduamente y pues echándole muchísimas ganas. Una persona a quien yo le debo muchísimas cosas, al igual que el señor Juan Gabriel y a otros amigos más también, a la señora Mariana de la Cruz del California Dancing Club, que también es mi madrina y por supuesto al compositor Jorge Salinas. Cuéntanos, ¿cuáles próximas fechas de Carlos Alberto? Te digo que voy a estar en Simapán Hidalgo, ¿eres de Simapán? Soy más abajito pero allá tengo paisanos, no, de Tetepango, llamándose a mis paisanos, pero de ahí hacia arriba son dos horas, entonces no te preocupes, allá estás bien recomendado y un buenas manos. Perfecto, bueno, pues ahí estaremos allá con el presidente municipal que también es amigo de allá. Ah, sí, ¿a poco? Mira qué padre, pues yo voy muy seguido por allá. Ah, con razón, eh, con razón te me hacías conocido. Sí, pues estaré allá en Simapán, estaré también en el casino live próximamente y pues ahí echándole ganas. ¿Tus redes sociales rápidamente para la gente que te quiere contratar, los empresarios, dónde te pueden localizar? Y sobre todo para que vean mis transmisiones en vivo en Carlos Alberto Comunicador Oficial en Facebook, ahí es donde, es la única cuenta que tengo y pues donde ahí estoy transmitiendo pues todo lo que hago, ¿no? Carlos Alberto Comunicador Oficial en Facebook. Ahí está, señoras y señores, Carlos Alberto Comunicador Oficial en Facebook. Así es. Y bueno, pues nosotros regresamos, continuamos aquí, nada más y nada menos que en el sur de la Ciudad de México. Les pedimos a un gran amigo, artista, cantante y a un gran ser humano, él es Carlos Alberto. Gracias por esta entrevista. Gracias, amigo, muchas gracias. Nosotros regresamos, no le cambies, este es elviajero.tv. Punto TV.